¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una de las tiendas más reconocidas, pues más famosas por vender productos para cuidado del cabello. Todo lo que es cuidado personal también, pero más creo que se especializa en cuidado del cabello, es Sally Beauty porque es una tienda muy accesible. Ustedes conocen la historia de mi cabello y yo, o bueno, si me siguen de tiempo atrás la conocen y no ha sido la mejor. He tenido altibajos con él y en Sally he encontrado productos muy buenos que les recomiendo muchísimo y que me han gustado bastante. Obviamente como en cualquier tienda hay productos que me han gustado, hay productos que no, pero en el video de hoy se me ocurrió que sería muy buena idea compartir con ustedes cuáles son esos productos buenos, esos productos que valen la pena, que me han funcionado en mi cabello decolorado. No solamente que utilizo ahorita y que me funcionan, sino que he utilizado en todos estos años. Pero no todos los productos los tengo ahorita para mostrárselos, los que no los tengan se los voy a poner aquí en una foto para mostrarles cuáles son. Les voy a dar algunas opciones de acondicionadores, shampoos, tratamientos de cabello. Así que pues nada, espero que este video de verdad les guste muchísimo y que les funcione y pues ya. Comencemos primero hablando de lo que son los shampoos. Es súper importante el paso de la limpieza, porque de ahí deriva todo. Si tú no te limpias bien el cabello o no te lo lavas bien, ahí se empieza a acumular todo lo que son mascarillas, todo lo que es suciedad, todo lo que es contaminación. Es muy importante ese paso, quería que quedara claro eso. La primera recomendación de shampoo es este de One and Only, es el de Argan. Ese shampoo, amigos, me encanta. Si tú tienes el cabello súper decolorado, que ya ni siquiera se te ve brillosito por nada del mundo, que se te ve muy seco, que ya está súper partido, ese shampoo te va a ayudar muchísimo. Te lo deja muy manejable, te lo deja suavecito, pero también te lo deja con un poquito de brillo. Te ayuda también muchísimo con el tema del frizz. O sea, es un shampoo bastante bueno, me gusta muchísimo. El único tema que yo tengo con ese shampoo es que al ser de Argan y por lo general todos los shampoos que tienen Argan o algún aceite, después de estarlos ocupando constantemente, no sé, durante un mes, llega un punto en el que tu cabello se empieza como que a pelmazar, como que a hacerse cebozo. Como que tu cabello se acostumbra al Argan y ya después no te funciona tan bien. Lo que yo te recomiendo, o para que tengas resultados súper buenos con este shampoo, es que lo alternes con otro. Que ocupes sí este durante dos semanas, dos semanas y media, tres máximo, pero de ahí después lo cambies por otro durante una semana y después continúes su uso. Eso es lo que en lo personal a mí me funcionó con este shampoo. Es muy bueno, me encanta, pero sí te recomiendo que si lo ocupas, lo alternes con otro para tener un resultado súper bueno. Siguiente opción de shampoo, este es de la marca Pro Organics. Es un shampoo de chía, jojoba, sábila y pera. Este shampoo, amigos, es tan natural que adentro trae un pedazo de pera. Lo compré porque quería experimentar con shampoos que no tuvieran tanto químico. Mi cabello es súper, súper grasoso, o sea, de verdad, es demasiado grasoso al punto de que si yo me lo lavo hoy en la mañana, hoy en la tarde ya está bien grasoso. Se empieza a ver como que si no me lo hubiera lavado, porque aparte las puntas son súper secas, entonces imagínense. Y este shampoo me ayuda bastante porque la verdad es que he sentido que desde que lo uso no me saca tanta grasa en el cabello o mi cabello dura mucho más limpio. Me ayuda muchísimo con el tema de la grasa y con el tema del frizz en esta parte que no se vea opaco, que no se vea como que sin vida y por eso me gusta mucho. Es tan natural que no saca muchísima espuma. Yo estoy acostumbrada a los shampoos que sacan espuma, que sientes la espuma cuando te estás enjuagando la cabeza, pero pues con este al ser tan natural no pasa eso. Y por eso siento que ocupo muchísimo shampoo, o sea, sí me aplico con ganas. Pero eso creo que ya es más cuestión mía, de que estoy acostumbrada más a la espuma, a el como que enjuagártelo y sentir el shampoo. Y con este no pasa tanto eso, pero es buenísimo este shampoo. Si tienes el cabello muy grasoso o el cabello grasoso, te lo recomiendo bastante. Siguiente opción de shampoo es este de la marca Proclaim. Este es, no sé si lo voy a pronunciar bien, Pomegranate and Matcha. Es un shampoo antifreeze que sea que tengas el cabello friseado porque lo tengas chino, lo tengas roto de tanta decoloración, de tanta plancha, de tantos procesos por ahí. Este shampoo te va a ayudar muchísimo a que tu cabello se vea con vida, que huele delicioso, huele muy rico. Y este shampoo no me costó nada caro y está la verdad que súper bueno. La última opción de shampoo es el de la marca Husk, el de Coco. Ese, amigos, buenísimo. Lo estuve probando porque me llegaron algunas muestras en un pedido que hice de Sally. Y este shampoo es para personas que tienen el cabello ondulado y que padecen de frizz. Me encantó, o sea, lo probé y me gustó porque te lava el cabello, te lo limpia bien, pero te deja una sensación igual de vitalidad. Te deja el cabello suave, brilloso y también es de esos shampoos que, a pesar de que te hayas lavado el cabello, hace unas horas te sigue oliendo el cabello a coco. Huele muy rico y te deja como que esa sensación, ese olor en el cabello de limpieza. Ahora vámonos al tema de los acondicionadores. Los acondicionadores de Sally yo no he probado muchos, de hecho casi no he probado acondicionadores y les voy a contar la razón. Realmente yo casi no utilizo acondicionador. A mí me gusta más utilizar mascarillas, igual que no sean tan potentes, pero que sí sean mascarillas para el cabello. Porque cuando tu cabello está tan decolorado o está maltratado, te conviene más utilizar mascarillas que cuiden tu cabello o que tengan como que un propósito en específico. Porque los acondicionadores en sí, el beneficio más grande que tienen es el de desenredar tu cabello. O que a la hora de que tú desenredes tu cabello no te cueste tanto trabajo. El único que me ha gustado realmente es el de Argan Oil Morocco, que por aquí les voy a estar dejando una fotito. Hace que no sea difícil a la hora de que te estás cepillando el cabello, que no se te enrede muy fácilmente. Te deja un aroma muy rico en el cabello y pues ese es el único que he probado y que realmente me ha gustado. Pasemos a la categoría de las mascarillas. Aquí sí tengo varias que contarles. La primera y la que me encanta, o sea personalmente creo que es la mejor o de las mejores, es la de One and Only, igual la de Argan. Esa mascarilla me ayudó, como ustedes no tienen una idea, cuando yo tenía mi cabello súper maltratado, súper decolorado, súper poroso. Me fortaleció muchísimo el cabello, me ayudaba a desenredar muy bien mi cabello. Me ayudó muchísimo para que no se me siguiera cayendo y para que el poco cabello que me quedaba no se hiciera feo, no se destruyera, no se siguiera trozando, o sea, esa mascarilla es buenísima. La neta es que se la recomiendo muchísimo. Y bueno, las siguientes son, bueno, es una marca, pero les recomiendo todas las mascarillas que sean de la marca Diffel buenísimas. O sea, no tienen idea lo buenas que son estas mascarillas. De hecho, hasta me sorprendí cuando las probé por primera vez. Te desenredan el cabello súper rápido, o sea, apenas la estás aplicando y ya tienes el cabello súper desenredado, se te hace el cabello muy suave, te ayudan con el tema si lo tienes decolorado, si lo tienes maltratado, si te ayudan a reconstruir tu cabello. También lo que me gusta de estas mascarillas es que tienen para diferentes necesidades, o sea, de que sí, para cabello maltratado, para cabello que se cae. Y a pesar de que se vea chiquito el sobre, la neta es que esto te alcanza unas 7 veces. Entonces, bueno, si tienes el cabello, igual que yo, que no tengo tanto cabello, pero si tienes mucho, igual de unas 4 veces. Esto cuesta como unos 30, 40 pesos. Son muy efectivas estas mascarillas, se las recomiendo bastante. La siguiente mascarilla que también les quiero recomendar, igual no la tengo en este momento, pero ya la he probado antes y es la mascarilla de la marca Apogi. Y esa la probé cuando igual tenía el cabello decolorado y me gustó muchísimo. Es una mascarilla que igual te ayuda a revitalizar tu cabello, a reconstruirlo, y huele delicioso, o sea, huele muy rico. Realmente se la recomiendo muchísimo. Y vámonos a la siguiente categoría, que aquí sí voy a meter de todos. O sea, sí voy a meter abrillantadores, productos para ayudarte a planchar el cabello, productos que te ayudan a reconstruir tu cabello, que son ya como que después de que te lavaste el cabello, que son como en Sprite o en cremita. Y el primer producto que les quiero recomendar es un sellador de puntas, que me ha ayudado porque yo, la neta es que las puntas siempre se me abrían, siempre me salía mucha orzuela en el cabello, y desde que uso este producto ya no me pasa eso. Y este es de la marca Proclaim, se llama, a ver si lo pronuncio bien, Coconut Oil Split End Mender. Yo para el cabello que traigo es para que yo tuviera bastante orzuela, pero con este producto no me sale nada. Huele a coco y huele delicioso. Te ayuda a desenredar un poquito el cabello. Pero el fuerte de este producto es el tema de las puntas abiertas. El siguiente producto es este de la marca Eva NYC. No sé cómo se pronuncia esta marca. Dice que es un protector y un restaurador, que tiene aceite de argán y aceite de girasol. Es de esos productos que dice que son como 10 en 1, que es abrillantador, te ayudan al tema de que cuando lo planches que el cabello no se te queme, que te ayudan, o sea, te ayudan un buen de cosas. La verdad es que ahorita no sé cuáles sean los beneficios y tampoco dicen en la botella. Este producto me encantó tanto al punto de que esta es mi segunda botella. Lo que me gusta de este producto y lo cual me tiene enamorada es que no solamente es de esos productos que te los aplicas para plancharte el cabello, sino que realmente sí se siente un cambio cuando lo ocupas y cuando no en el tema de que te ayuda a restaurar tu cabello. No es de esos productos que te los apliques y como son abrillantadores o te dejan el cabello pues brillosito, te deje una sensación grasosa, ni te lo deje más brilloso de lo que debería. Y siento que es un producto restaurador. El siguiente producto que les quiero recomendar también es un tratamiento y es este aceite de argán de la marca One and Only, que es súper famoso, todas lo conocen. Este es un producto que yo he utilizado durante años, ahorita no lo tengo, pero lo he utilizado desde que yo iba en la prepa. Es el único aceite de argán a buen precio que he encontrado que realmente no es como que una sílica que te deje pegostioso el cabello, sino que sí te lo nutre, sí te hace una diferencia entre usarlo y no usarlo, no te deja el cabello en extremo brilloso. También siento que este producto se absorbe en el cabello porque hay otros que no sé qué ingredientes tengan que a la hora de que los aplicas en el cabello, tu cabello se siente apelmazado. Por más de que tratas de distribuir el producto en tu cabello, no. Se queda ahí. Me encanta ese aceite, pero aquí les va el punto malo de ese aceite. Como es argán, y ya les conté que a veces el cabello se acostumbra al argán, después de como que unos meses el cabello igual se empieza a sentir como que muy pesado o ya se siente, ya sientes que no está trabajando igual que como antes el aceite. Así que como en los otros productos también les recomiendo alternar este aceite, igual y durante unos meses ocuparlo y dejar como que su cabello descanse del aceite y pues después seguirlo ocupando. Pero realmente ese producto es buenísimo, se lo recomiendo un montón. Ya por último, si tú eres una persona que le gusta plancharse el cabello o estilizárselo, el producto que yo te puedo recomendar y el más famoso de Sally que realmente es bastante bueno. Yo no lo tengo porque lo ocupé durante mucho tiempo en la prepa porque ahí me planchaba diario el cabello. Pero ahorita que ya casi no me plancho el cabello, creo que con el que tengo de Eva me funciona bastante bien. Pero si tú te lo planchas diario, el que me encanta y huele aparte delicioso es el naranjita, que creo que se llama Turn of the Hair. Ese producto te va a ayudar muchísimo a que a la hora de que tú planches tu cabello o lo estilices, no se te empiecen a quemar las puntas, no se te maltrata el cabello y el cabello se te vea sano y brillosito. Huele delicioso, huele increíble. Es un producto bastante bueno que yo les puedo decir que ocupé durante muchos años. Ya por último, creo que es súper importante que les recomiende alguna herramienta para desenredar nuestro cabello, que estoy hablando, un cepillo. Súper importante que tengan un cepillo bueno porque también de ese depende que cuando tú te cepilles el cabello no te lo troces todo. De cepillos de cabello, los mejores que están en Sally son los Wet Brush. Esos cepillos tienen unas cerdas tan suavecitas que te van a ayudar que a la hora de que tú desenredes tu cabello no se te quiebre, a pesar de que tú tengas tu cabello quizá un poquito húmedo. La mayoría de los cepillos al tener las cerdas tan tiesas o al tenerlas tan duras, lo que hacen es romper el cabello a la hora de que tú te lo desenredes. Obviamente eso influye para el frizz, influye para que tu cabello se maltrate, o influye para la ursuela. Entonces les recomiendo muchísimo la marca de Wet Brush y también los Taglet Yeezer. A pesar de que estén caros, amigos, creo que valen muchísimo la pena para evitar este tipo de situaciones en el cabello. Hasta aquí los productos, hasta aquí las recomendaciones. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que este video les haya servido. Si es así ya saben que me ayudan muchísimo dándole like, suscribiéndose a mi canal. Y pues nada, también no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Yo les mando un beso, un abrazo y los veo hasta el próximo video. Bye!